¿Va la guardería de los niños? ¿De la escuela vienen? Sí. ¿Van a tener el himno nacional? A ver si pueden. Su bandera, su bandera En su lado del cielo Por un bloque, por un bloque De nieve cruzado Y se ve que en su bote es parado Cinco fleas de pálido azul Entre flema y un mar rumoroso Con sus dos bravillas desnudas De un volcán Y un volcán Tra la cima desnuda Y hay lugar de eritida luz ¡Hey! ¿Quién es tirón pedo? ¿Qué? ¿Quién es? Nadie Ah, caí de apedo, jodido ¿Qué grado está usted? Primero ¿Primero? ¿Todos los días camina? Sí